Nuestro proyecto, yo siempre lo simplifico diciendo que es como un pueblito europeo en Panamá. ¿Por qué un pueblito europeo? Porque así como Casco Viejo, que tiene una influencia fuerte europea, la esencia del proyecto es la comodidad del peatón y invitar a la gente, al peatón a disfrutar los espacios públicos. Entonces, esa es la esencia del proyecto, activar los espacios públicos, crear comunidad, invitar a gente a la calle. Entonces, en Panamá hay un problema grave en donde se ha perdido completamente casi ese enfoque en el peatón. ¿Cuál es la experiencia al caminar en las aceras, al tener sombra? Un urbanismo en espacios públicos adecuado para nuestro clima. El enfoque ha sido meramente el carro y pues este proyecto es una respuesta de decir, ok, el carro es importante claramente, pero pasémoslo a segundo plano. O no pasemos a segundo plano, sino que traigamos la infraestructura peatonal y que acompañe a los carros y escondamos los carros y hagan un esfuerzo grande por quedar lugares amenos para la gente y para que la vida prospere. ¡Gracias!